Yo sé que me haces falta, mi vida, yo sé o es amor y o extraño mi vida. Por ti, siempre seré tu querido, mi amante, mi amigo. Yo sé que mis noches son frías, mi vida, yo sé. Por ti, siempre seré tu querido, tu amante, tu amigo. Y por la noche yo te siento en mis sueños otra vez. Y por la noche yo te veo y te deseo cada vez. Yo te olvidaré porque más nadie me ha dado la felicidad. Y por la noche yo te siento en mis sueños otra vez. Y por la noche yo te veo y te deseo cada vez. No te olvidaré porque más nadie me ha dado la felicidad. Te quiero, te quiero, te amo, te paso, siempre pensando en ti. Te amo, yo sé, mi vida, te paso, siempre pensando en ti. Te amo, yo sé, mi vida, te paso, siempre pensando en ti. Te amo, mi vida, te paso, siempre pensando en ti. Te amo, yo sé, mi vida, te paso, siempre pensando en ti. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Of course, we look forward to having you again and we'll be right back. Gracias. 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 Gracias.